Pues empezamos trabajando en un laboratorio que hicimos en Madrid, lo hemos hecho en teatro de la italiana, y en mitad de la gira pensando en cómo subtitular la pieza, cómo lo hago para que mantenga su esencia, y entonces recordamos como los primeros ensayos. El público estaba muy cerca, no había escenografía, había una sensación de algo como muy íntimo. Entonces no es una idea esta disposición, que saliera desde el origen, si no es una idea a la que llegamos, hay como ahí un trabajo de desprendimiento hasta llegar a casi la nada. Un foco, dos botellas y esa es la pieza. Esta disposición en concreto potencia la cercanía y esa sensación de que estoy siendo testigo de algo que es secreto, pero que es secreto y que yo lo puedo ver. Generar esa sensación es bonito, porque no siempre algo te apela de una manera tan directa. Creo que te ponen la tesidura sensible de que tú puedes ser esa persona de 17 años, aunque ya no los tengas, porque las preguntas son muy universales. ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Tengo lo que quiero o no? Hablamos mucho de que para ser universal hace falta ser muy concreto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.